¿Qué vosotros diréis? ¿Qué narices es una Pitia? Bueno, pues Pitia fue el nombre que se le dio a las sumas sacerdotisas del templo de Apolo en Delfos. ¿Por qué ese nombre? Bueno, el mito nos cuenta que Apolo decidió levantar su santuario al pie del monte Parnaso, muy cerca de Delfos. Para que os situéis más o menos, Delfos está en el centro de la península, a unos 150 kilómetros de Atenas aproximadamente. Andando tardaban alrededor de un día y algo, día y medio, haciendo sus paradas. Bueno, pues en aquel lugar había una fuente y cerca de esta, un dragón. Hay que tener en cuenta que para los griegos, los dragones eran como serpientes muy grandes que se comían a la gente. Bueno, pues este dragón tenía el nombre de Pitón y el dios Apolo se deshizo de él a flechazos. Muy cómodo todo. La razón de que tuviera que matarlo fue sencilla. Pitón era hijo de la tierra, tierra con mayúsculas, nombre propio, y como todos sus hijos, tenía el poder de profetizar. Si Apolo quería poner allí su santuario, debía eliminar a la competencia, básicamente. Se cuenta que por haberlo matado, sus poderes proféticos se transfirieron al dios. O sea, los poderes proféticos de Pitón se transfirieron a Apolo. Tenemos también una versión un poquito más salseante de este mito, en el que se cuenta que un oráculo vaticinó que Pitón moriría a manos de un hijo de Leto. Al estar embarazada ella de Zeus, pasó lo que siempre pasa con las amantes de Zeus, que era, se enteró y quiso eliminarla. Zeus, que le tenía una estima muy grande a la chiquilla, a Leto en este caso, le pidió a Poseidón que la ocultara después de que Pitón también intentara matarla, por lo que lo había dicho el oráculo. Un mal año para ser Leto, las cosas como son. En este lugar oculto, que básicamente fue una cueva escondida detrás de las olas marinas, Leto dio a luz tanto a Apolo como a su hermana gemela Artemis. O Artemisa. A los tres días de su nacimiento, Apolo dio muerte a Pitón y lo incineró. En su honor, proclamó los llamados Juegos Píticos y alzó su templo en el lugar donde le había dado muerte, donde se dice que todavía hoy descansan en una urna los restos del dragón. En honor también a Pitón, se llamó a la suma sacerdotisa de este templo, Pitia. Ella era el puente entre el dios Apolo y los mortales. Era la que daba los oráculos y la que hacía de mediadora entre ambos mundos. Es por eso que yo seré durante estos fascinantes episodios vuestra Pitia personal la que os hará llegar todas esas historias que nadie nos cuenta en el colegio.